milagros Mami, oye, que es un padre de mi Tomás de quien pasa, no? Oye, te la toca Su madre Una rica, un rudo, eh Ah, su madre Su madre Su madre Tomás, ¿qué te va, Júl? Tomás, ¿qué te va? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.